Estamos haciendo una labor que está en mi casa, ya está. ¡Mesa! 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 ¡Mesh! ¡Mara! Levanta el tiempo, los que están ahí, realmente no plantea una solicitud. Pero, eso es diferente a decir, ¡este es nuestro planteamiento! y para este caso ya está al correo perdón compañeros poniéndonos de acuerdo todos en concepto de lo que se está leyendo ahorita ya vamos a las propuestas y vamos a redactar las propuestas que cada uno ya no tiene que escribir eso vamos de ahí ya perdón tenemos diferentes diferencias aquí tenemos ya temas muy definidos ¿por qué no nos discutimos en grupos más compactos? ¿por qué no nos discutimos después hacemos una pequeña primera que va a tardar esta dinámica entonces te da una nexu y de qué forma vamos a analizar cada tema y de qué forma nos vamos a pronunciar también nos vamos a pronunciar en contra, claro pero lo que estamos discutiendo es que el indicado que ya se discutió todos estamos de acuerdo entonces vamos a redactar junto a las propuestas, cerramos este tema y nos vamos con el otro compañero porque eso es mejor que sea la carrera completa reunida en la dimensión y todos estuvimos de acuerdo al inicio de que se hace difícil, pero es mejor las ideas y la participación de cada uno y entonces ahora sería como proceder y empezar a dar otra estructura y violar un acuerdo lo difícil es lo que se hace sabio lo que se hace tan fantasma ¿Qué les parece? Y como medios añadimos a lo de comunicación que estaba diciendo el joven 132 está por una comunicación una difusión o el asunto de ecología una difusión responsable una comunicación en los medios que divida las responsabilidades equitativamente entre sociedad, gobierno y empresas o sea, el 132 está por dividir esas la responsabilidad ecológica entre todos los sectores vamos a o sea, no sé si podría quedar así o sea, el 132 en favor de poner las responsabilidades ecológicas en los medios de comunicación ¿Por qué? Porque los medios de comunicación como decía el compañero nos echan la responsabilidad mayoritariamente a los ciudadanos y le quiten responsabilidad tanto a las empresas como a los gobiernos no sé si pudiera quedar así o sea, el 132 por la responsabilidad correcta en cada quien No estoy bien de acuerdo todos No, ya no estoy de acuerdo ya no estoy por eso Ok, entonces ya tenemos que hacer las administraciones que la reforma en la escena de la responsabilidad de la reforma en la escena ¿Y en cuanto a la difusión? A los medios, o sea, que tengan una difusión responsable, o sea, que los medios difundan, bueno, que dividan la responsabilidad equitativamente, porque los medios no dividen la responsabilidad equitativamente. ¿De las empresas privadas o de gobierno? Ok, también, esto está muy encantado, muy bonito, pero también tenemos que recordar la conciencia social. De todos podemos. Los medios nos van a decir, no tienes basura, pero nosotros estamos tirando algo. Nosotros estamos dejando el refrigerador abierto y eso va a ser un buen de energía. Por eso, los tres, o sea, ciudadanía, gobierno e empresas. De forma de gente es sustentable. Yo soy parte de los medios que utilizan, no tengo la cantidad de dinero de conciencia social. Compañera, tengo las propuestas que yo le hice, la pandemia de la sociedad actual, la que vive en la sociedad.